El expresidente Antonio Saca y otros implicados acusados de lavado de dinero tendrán que devolver un total de 10 millones de dólares. Así lo determinó este 3 de noviembre el juzgado segundo de instrucción de San Salvador. La fiscalía determinó que los fondos provenientes de lo antiguo China-Taiwán fueron a parar al Partido de Arena. Uno de los imputados dio su postura tras la decisión judicial a la que consideró como una extorsión. Tenemos grabaciones y tenemos las declaraciones de gente que nos ha pedido plata para arreglar esto. Los acusados en este caso ya habían sido sobreseguidos penalmente, por lo que ahora tendrán que responder de manera civil. Informo para la prensagráfica.com, Faustino Sánchez.